Muy buenas noches a todos, bienvenidos a los mensajes de Los Ángeles. Aquí en la familia Moni Angelitos, los extrañé mucho, mucho, muchísimo, pero estoy súper contenta que ya estamos aquí. Por fin, por fin ya llegó el lunes de muchos mensajitos y bueno, yo los voy a ir saludando a todos. Vamos a ver quiénes ya se conectaron. Buenas noches, Mikari Montenegro, ¿cómo estás? Gracias por compartir. Este, te apunto de una vez, Mikari. Bueno, les recuerdo a todos la dinámica para los que son nuevos. Les platico que para poderse ganar un mensaje el día de hoy, necesitan taggear a todos sus contactos, a todo el mundo que puedan, para que el señor productor los apunte y se puedan llevar un mensajito gratis el día de hoy. Y bueno, les doy la bienvenida a todos y estamos empezando un mes maravilloso. Tenemos secciones nuevas, hoy vamos a ver fotos, así que póngase cómodo, vaya por el tecito, póngase la pijama, la cobijita, porque esto se va a poner muy bueno. Y bueno, buenas noches a Michelle Sosa, ¿cómo estás, hermosa? Mi Sandy García, ya apunté aquí a tu papi para los cumpleaños. Machuy, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias hermosa por compartir. Ellen Rivera, Andy Saucedo, Mau Isla. Es tu primera vez, bienvenida, preciosa. Si quieres un mensajito, empieza a taggear, amigos, ¿sale? De aquí, de Facebook. Nancy Rojas, ¿cómo estás? Bendecida noche, corazón, muchas gracias por compartir. Gracias, Andy, por compartir. Mari Luna, Saucedo, ¿cómo estás? Julia, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bonito nombre. Ángela Solar, ¿cómo estás, preciosa? Marbelia, buenas noches. Moni Paul, ¿cómo estás? Judit Luna, buenas noches. Malitzi Maldonado, ¿cómo estás, corazón? Pau Conter, buenas noches. Kika Vásquez, bienvenida. Roychel, buenas noches. Lupita Pérez, qué gusto. Gracias, mi Sandy hermosa. Claudia Gues, ¿cómo estás, mi corazón? Qué gusto verte conectada por aquí. José Luis Venegas, buenas noches. S-M-A, buenas noches, corazón, bienvenida. ¿Quién más? Diana Tavera, ¿cómo estás, corazón? Buenas noches. Gracias por compartir. José Luis, ahorita te voy a apuntar. Ahorita te apunto. Todos los está apuntando el señor productor. Ya tengo una lista ahí enorme. Y ya los apuntó. Y Rosy Najera, ¿cómo estás? Buenas noches. Marisela Ruiz, Alejandra Ruz, ¿cómo estás, mi sale preciosa? Y ya le di una vez taggeo a todos los contactos de Facebook. Muchas gracias, hermosa. Ahorita ya te apuntamos de volada. Gracias. Cari Verde, ¿cómo estás? Alfredo Quiroz, buenas noches. Gracias a todos. Majo Castilla, buenas noches, bienvenida. Gracias, José Luis, buenas noches. Saidi Valencia, ¿cómo están? Mi Vero Ortiz, preciosa, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Deb Vigy, buenas noches. Dice, soy Débora, mi primera vez en este live. Bienvenida, preciosa, bienvenida a esta familia donde puro papachito vas a recibir. Pili, ¿cómo estás? Buenas noches. Leslie Guzmán, Malena Cuevas. Y bueno, ahí está Teddy ya entrando en ambiente, jugando. A esta hora se le ocurre jugar, ¿verdad? Carla, ¿cómo estás, hermosa? Qué gusto. Saludaros a todos. Rosy Najera, gracias. Ema Ramos, buenas noches. Desde Perú. Ema, preciosa, te mandamos muchos abrazos y apapachos hasta Perú. Bellísimo país. ¿Quién más? Regina Hades, ¿cómo estás, corazón? Buenas noches. Mi Fer, my now. Besos y apapachos. Mertel, dice, señor productor, ya llegué. Apúnteme, por favor, ahora sí, dice Mertel. Liliana, ¿cómo estás, corazón? Nancy Rojas, muchas gracias por compartir. Lau, Belmond. Evelin, ¿cómo estás? Gusto en saludaros a todos. Dulce, Itzel. Híjole, qué gusto. Inata, ¿cómo estás? Gracias, es tu primera vez. Bienvenida, corazón. Joana Estrada, dice, mi nombre es Kelly Joana Loaiza. Qué gusto, corazón. Qué gusto que te conectes. Eric Zavala. Oli Avaini, buenas noches. Saludos a todos. Katherine Callejas, ¿cómo estás? Gusto en saludarlos a todos, de verdad. Rosy King, Leslie Guzmán. Gusto, gusto en saludarlos. Santiago Enrique, buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Bueno, pues, mi Tere Beatriz desde Argentina. Sabes que te amo, te adoro con todo mi corazón. Gracias por conectarte, preciosa. Sé que es tardísimo para ti. Gracias por desvelarte con nosotros. Y, ¿quién más? Toy Fest, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, ¿a quién no he saludado? A ver, cuéntenme. ¿A quién? Bárbara Tosillo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Dimfna, ¿cómo estás? Eh, qué gusto ver tantas caritas nuevas. Itxel Valeria, ¿cómo estás? Bere Montenegro. Feliz, felicidades por entrar a nuestra transmisión. Es tu primera vez. Gracias, corazón. Bueno, yo hoy les tengo muchas cosas que platicar. No se me vaya a desconectar porque vamos a analizar fotos que ustedes me han mandado. Así que no se desconecten. Mi Elsie Carmona, te mando besos y apapacho, sabes que te amo con todo mi corazón. Apunte el contacto de Elsie Carmona porque ella vende los productos de inmunocal. Mucha gente me dice, Moni, ¿cómo le haces para verte más joven? Porque así como me ven, tengo 43 años. Y es gracias a que yo tomo inmunocal todos los días y nunca, nunca me enfermo. Y me han pasado cosas muy buenas. Así que tomen el dato. Para los que andan depre, bajados de pila, que no pueden dormir, etcétera, etcétera, busquen a Elsie. Y Andy Saucedo, bienvenida. Negris Pelayo, ¿cómo estás? Gusto en saludaros a todos. Gracias, mi Maciel Barberde, bienvenida. Giovanna Vázquez, qué hermoso nombre. Gracias a todos por conectarse. Kimberly Cárdenas dice, Buenas noches, saludos de Perú. ¡Ay, qué bonito! Gracias a todos por conectarse desde Perú. Tenemos muchos hermanitos argentinos aquí, colombianos, venezolanos de Perú. Me da mucho gusto recibirlos con los brazos abiertos. Gracias, gracias por ser parte de esta familia tan bonita. Víctor Suárez, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo va todo? Cuéntame, por favor. Espero que ya todo esté mucho mejor. Y bueno, pues les quiero contar que estamos empezando un mes padrísimo. Es el mes de marzo. No se lo pueden perder. Así que, señor productor, aviéndenos tiempo de predicciones. Tan, tan, tan. Bienvenidos a nuestros podcasteros que nos escuchan. Otro día y a otra hora, pero no le hace que lean, aunque a lo mejor van en el tráfico. A lo mejor están en la chamba. Gracias por conectarse, podcasteros. Saben que también son muy amados. Y bueno, pues les quiero platicar que estamos entrando un mes muy fuerte, muy poderoso, muy energético. Entonces, necesitamos vibrar en paz y en armonía y en amor. Si te conoces intenso o intensa, necesitas meditar, hacer ejercicio, saca toda esa energía de forma positiva, de forma creativa. Bailen, canten y manténganse en paz. Adiós miedos. Es un mes de justicia, así que para que aproveche mejor este mes, no se pierdan las predicciones del mes de marzo. Ese video se sube el jueves en mi canal de YouTube. Así que hoy nada más les quiero anunciar que es un mes que tenemos que aprovechar. Hay mucha justicia, se van los tiranos, así que no se pierda el video del jueves. Y tenemos que aprovechar este mes de una manera, si va a estar intenso, pues que se intensifique todo lo positivo. Entonces, pensar positivo, visualizar positivo, no caer en depresión, no en tristeza, no aferrarse a nada negativo en nuestra vida. Y enfrentar los cambios positivos para nuestra vida. Así que no se diga más y pues a lo que te truje, chencha, vamos a dar mensajes de angelitos, ¿les parece? Señor productor, aviéndenos, tiempo de sanar. Por ahí aparecía Erika Zavala, bienvenida, buenas noches. No te había saludado, corazón. Hay varios a los que no he saludado, por ahí los voy saludando poco a poquito. Y bueno, Teddy ya está haciendo su concierto, ¿verdad? Saidi Valencia, bienvenida a mi corazón. Es tu primera vez, gracias, gracias por unirte a la familia Monangeli. Felicitos, Sicaro Esquenda, buenas noches. Fíjate que este mes nos va a ir muy bien a todos si lo sabemos aprovechar, si estamos positivos y vibrando en paz. Así que vamos a dar los primeros mensajes. Vamos a empezar. Acuérdense que siempre me voy con un cumpleañero y un no cumpleañero. Entonces, feliz cumpleaños a mi Tere, Berenice, Montenegro. ¡Felicidades, Tere! Te mandamos muchos besos, muchos apapachos. Este mes se va a poner muy bueno. Y tú que acabas de cumplir años, bueno, para todos que están cumpliendo años apenas, acuérdense que días antes la pasamos un poco pesada, pero días después vienen muy buenas bendiciones y muchas recompensas por haber aprendido. Así que no se desanimen si se lo revolcó la ola antes de su cumpleaños. ¡Qué bueno! Porque le sacudieron bien la arena y viene una etapa bien padre de vida. Así que sonría, sonría. Y bueno, Tere. Dicen que no uses intermediarios para nada. Todo hazlo directamente. No pierdas la fe. Si una persona te causó retrasos a propósito, pero solo son pequeños retrasos. No hagas caso a chismes o ladurías secretos que se descubren o comentarios negativos de otras personas. Todo esto ha sido parte de un aprendizaje. Acuérdate que los karmas duran tan poquito tiempo como yo desee. Si tú en lugar de victimizarte o echar la culpa a los demás, aunque tengas razón, asumes el aprendizaje, pasas luego, luego, luego y quito al Dharma. Y el Dharma es donde recibimos las recompensas por haber aprendido. Así que hay que echarle ganas. Y aguas con una persona que hace lo que sea para salirse con la suya. Tiene deseos medio de poder. Y bueno, es una persona necia y terca. No más abusada. No dice que cause más daño. Solo no hagas las cosas con intermediarios. Sale todo directito y sin miedo. Porque Tere, vienen cosas muy buenas para ti. Vamos con un no cumpleañero. Vamos con... ¡Ay! Podcasteros. Tenemos mensajes para podcasteros. ¡Qué padre! Si tú eres podcastero y tú no puedes escuchar el programa en vivo y nos estás escuchando por podcast, escríbenos al Messenger de Moner Angelitos y di soy podcastero y quiero mi mensaje en el siguiente live. Así que te apuntamos y te damos tu mansejito por aquí. Entonces vamos a darle un mensaje a nuestro podcastero Cristal Frías Esquivel. Muy bien, Cristal. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Muy bien, hermosa. Bueno, pues los angelitos dicen que te van a dar una muy buena noticia en el momento justo, que te sana emocionalmente, que no estés triste porque se descubrió una mentira. Pero dicen los ángeles que gracias a eso viene un triunfo para ti y viene una entrada fuerte de dinero. Vas a tener el valor, el ímpeto y el coraje, correr riesgos y las cosas te van a salir muy bien. Así que ánimo, Cristal. Y vámonos con otro cumpleañero. Roberto García, papá de Sandy García. Señor, feliz cumpleaños. Que Dios nos lo bendiga muchísimo. Que le siga dando mucha salud. Gracias, gracias por ser ese papá maravilloso para mi Sandy García, que lo ama con todo su corazón. Así que le mandamos muchas bendiciones a toda la familia de monedangelitos. Y fíjense lo que le dicen los ángeles. Los ángeles dicen que todo se le va a dar en orden, armonía. Usted va a estar contento y satisfecho. Vienen cosas nuevas a su vida. Ábrase a lo nuevo. Vienen cambios, padres. Dicen que su familia, sus hijos van a estar bien y también sus deseos se le van a cumplir. Dicen los angelitos que usted terminó una fase karmática donde, pues, como todos los karmas son difíciles. Nos cuesta trabajo entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero aprendió mucho, creció mucho. Y gracias a eso viene ingreso en sus, en sus, este, ingreso económico. Y nada más, aguas, porque puede haber una discusión con una persona que causa una separación, pero es bastante benigna esta separación, bastante sana, ¿sale? Así que muchas felicidades, Don Roberto. Y vámonos con otro podcastero. Bueno, un no cumpleañero. Primero, Erick Zavala Rodríguez. Muchas felicidades, Erick. Que Dios te bendiga que este mes esté lleno de cosas muy bonitas para ti. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos. Bueno, dicen que has estado muy achicopalado. Y que si te mantienes así, pues, las cosas van a empeorar. Tienes equilibrar tus emociones y tomar mejores decisiones. Por ahí hay una persona igual, egoísta, que tiene deseo de desmigo de poder y hace lo que sea para salirse con la suya. Y eso es lo que te tiene a ti, pues, desarmonizado, triste. Te das cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz con una persona que no tenía buenas intenciones, ¿sale? Entonces, es momento de aceptar esas cosas, tomar buenas decisiones para ti, equilibrarte porque vienen cosas muy bonitas, ¿sale? Entonces, vámonos con un podcastero, con Angie Zavala. Felicidades, Angie, por escucharnos por podcast. Gracias. Hoy te ganaste tu mensaje. Muchísimas gracias, hermosa. Y, bueno, dicen que has pasado injusticias, retrasos, dificultades. Ha habido desarmonía. Pero hay una mujer poderosa que te abre los caminos. Este, no le hagas caso a una persona que va a estar muy soberbia contigo. No permitas que te desequilibre emocionalmente. Y también haz las cosas directamente. No, no, no busques intermediarios para nada, ¿de acuerdo? Vámonos con Kari Montenegro. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Kari. Gracias por compartir. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Gracias a los 289 que están conectados ahorita. Muchísimas gracias. Bueno, Kari, también. Dicen los agritos que cerraste un karma. Aprendiste mucho, creciste mucho. Te diste cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz para ti. Dice que una persona se estuvo metiendo mucho en lo que no le importa y te causó un poco de desarmonía. Te sentiste sola, desprotegida, perdiste un poco la fe. Pero vienen cosas nuevas para ti, cosas que tienen que ver con el extranjero, otra ciudad, otro país, lo que nunca has hecho, lo nuevo. Y por ahí vienen cosas muy bonitas para ti, ¿vale? Y vámonos con una cumpleañera, Mariluna Saucedo. ¡Feliz cumpleaños, Mariluna preciosa! Montones de bendiciones para ti, para este nuevo ciclo hermoso que estás empezando. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, pues dicen que sí, que una persona ha opinado en donde no le llaman y te causa un poco de adversidad mental. Pero dicen los agriles que viene el paraíso a tus pies. Lo mejor del mundo en camino. Amor, paz, salud, dinero. Pero todo, todo viene para ti. Tus deseos se cumplen, se hacen realidad. Dicen los agriles que vienen soluciones milagrosas, regalos de Dios para ti. Y que no sufras por juicios adelantados, que no sufras por cosas que no van a pasar. Al contrario, dicen los agriles que vas a estar feliz como una lombriz este mes. Así que muchas felicidades, mi corazón. Y vámonos con Ángela Solar Martín. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Angie preciosa. Ahora, fíjate que dicen los agriles que has estado un poquito aprehensiva y con toda la razón del mundo por las cosas que han pasado. Y los agriles te van a ayudar a limpiar tu estomaguito porque se quedó muy contaminado. Entonces, hay que pedirle a Arcángel Miguel que desintoxique tu chacra sacro. El chacra sacro está aquí y este nos dice esto es tóxico para ti, esto es muy saludable para ti. Cuando no le hacemos caso a esa tensión en el abdomen, ese agujerito que sentimos en la pancita, ahí es cuando nos dejamos intoxicar por energías negativas. Entonces, dicen los agriles que te dejaste arrastrar por pensamientos negativos, pero te viene un triunfo, viene buena economía. Dicen los agriles que no permitas que una persona te agobie demasiado. Viene un triunfo material para ti. Descubres que algo era una calumnia, una mentira para bien. Y te sale un triunfo con un hombre que se elige por el buen corazón y es exitoso. Sale preciosa. Vámonos con Leslie Tista, que es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mi Leslie preciosa! Muchos apapachos para ti y muchas bendiciones, corazón. Dicen los agriles que a pesar de los contratiempos y las dificultades, todo se te da mejor de lo que habías esperado, aunque ha llevado más tiempo el que hubieras querido. Vienen soluciones milagrosas, regalos de Dios para ti. No hagas corajes por chismes o holadurías. Luego, luego recibes una muy buena noticia que viene de fuera. Puede ser otra ciudad, otro país o de un lugar en el que no estás ahora. Y esto te motiva y te pone súper contenta. ¿Sale? Vámonos con Jocelyn Hurtado. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Jocelyn preciosa. Fíjate, dicen los angelitos, dolores musculares. Los dolores musculares que te estén dando es tu intuición que te está haciendo, pon atención aquí. ¿Sí? Entonces, donde sientas esa tensión muscular, pregúntale a esa parte de tu cuerpo qué te quiere decir. Y a lo mejor en el momento no te llega, pero después, al día siguiente, dices algo, piensas algo y te vuelves a tensión. Entonces vas a ver qué es con respecto a eso que te están guiando. Te están diciendo, pon atención en eso. Dicen los angelitos que algo si acá se termina o se muere con una persona muy rencorosa que trae un genio de la patada y te ha hecho perder mucho la fe. Dicen los angelitos que viene algo nuevo, algo de fuera, otra ciudad, otro país, apellido extranjero, algo que nunca has hecho y por ahí cosas muy bonitas. Dicen los angelitos otra vez que no sufras por juicios equivocados, no te adelantes a los hechos, no te andes preocupado por cosas que no van a pasar, ni andes triste por adelantado. ¿Sale? Porque es todo lo contrario. Bueno, vámonos con otra cumpleañera. Vámonos con... ¡Ah, no! No, no, no. Ellas dos ya las dije. Vámonos con José Luis Lugo García. Vamos, por fin te tocó José Luis. ¿Ves qué emoción? Bueno, vamos a ver qué nos dicen para ti. Dicen los angelitos que los pies, los talones y los pies y los deditos del pie te están diciendo, da pasos, atrévete a dar pasos. No pasa nada. Es momento de tomar decisiones arriesgadas. Van a valer muchísimo la pena. Entonces, tus pies te están hablando. Dicen los angelitos que hay una persona que te tiene mucha envidia y te das cuenta que con esa persona no hay remedio de coño eficaz. Te sale un triunfo con un hombre medio pelirrojito o medio güerito que es poderoso, es joven, se rige por buen corazón. Por ahí te viene un triunfo. No estés triste por lo de la persona celosa o envidiosa ni te sientas solo porque te ofrecen algo muy bueno que mereces aceptar. Así que tómalo porque las oportunidades son solo una vez y viene algo muy bueno para ti. Vamos con Diana Jennifer Cardona. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Es podcastera. Muy bien, mi Diana. Gracias por escucharnos por podcast. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Me dicen los ángeles que es un cambio de trabajo. Ya sea donde estás o te viene algo nuevo. Dicen que todo se te va a dar en orden y armonía, estar contenta y satisfecha. Los problemas se acaban, se terminan. Así que ya no te agobies. Dicen que pues sí, algo para lo que le habías echado muchas ganas no se te dio. Pero porque ahora te dan una muy buena noticia donde firmas un documento. Esta noticia, con esta noticia terminas una etapa y empiezas una etapa mejor en tu vida padrísima. Y bueno, en lo que tomo aire, fíjense, no es por dejarlos picados. Pero fíjense, en la lista está Sarai Molina, también está Monserrat Cepeda, está Regina Hades. Hay varios, está Cristóbal Linares, así que no se vayan, no se desconecten. Así que vamos al tiempo de fotos, señor productor. Ya somos 369, qué emoción, señor productor. Bueno, esta foto está preciosísima, nos la mandó Evana Domínguez. Y está una chiquita preciosa y hay un destello de luz ahí. Y atrás de ese destello de luz hay un señor que ya falleció y que quiere manifestarse. Está sentadito, yo no sé si ya le costaba trabajo caminar, ya es un señor de la tercera edad. Pero está ahí con su boinita y está sentadito ahí cuidando a esa niña y diciendo que está bien, que está feliz, que está en paz, que está en armonía. Que no se preocupen y los está cuidando, los está protegiendo a todos. Entonces, manda esa luz, esa guía para que no estén ni peleados, ni tristes, ni preocupados. Entonces, es un mensaje súper bonito. Muchas gracias, señor productor. Aviéntenos la siguiente. Bueno, es la misma chiquita y ahí sigue ese señor. Y dice que, bueno, se hizo un cambio muy positivo, que no hay que tener miedo con trámites legales. Ahí nos pone que va a haber dos vías, dos propuestas y se va a tomar la decisión correcta. Aviéntenos la siguiente, señor productor. Es la misma chiquita, nos dice lo mismo, viene en bendiciones y mucha luz. Así que, está todo padrísimo, mi Evana. Gracias por compartir tus fotos muy bonitas. Gracias por la confianza. Siguiente, señor productor. Bueno, fíjense, esa belleza nos la mandó Viviana Martusio, que siempre se conecta en el programa. Es parte de la familia Moni Angelitos. Gracias, Vivi, por compartir esta foto. Fíjense, en las nubes hay primero hasta arriba, en la nube de hasta arriba, está la cara de un hombre que era de nariz un poquito aguileña. Y está ahí de perfil como diciendo, aquí estoy. No se preocupen por mí, estoy bien y los estoy cuidando. Abajito, lo que se ve es un ángel volando de perfil. Y está hermoso con sus alitas. Y luego se forma un arco iris. Que este ángel representa a Metatrón. Y Metatrón es la unión de los siete principales arcángeles, hechos uno. Y viene a decir que se va a confrontar una situación para generar cambios para bien, positivos. Que no hay que tener miedo a lo nuevo. Así que, muy bonita foto. Y señor productor, la última, y nos vamos a más mensajes. Bueno, fíjense, es igual, Viviana nos manda esta otra foto, desde otro enfoque, y aparece ahí Metatrón. Aparece ya la carita de ese hombre más en grande, de perfil. Es un tipazo, dice, por favor. Y abajo, o sea, dice, por favor tengan fe, estén tranquilos. Tiene la protección de siete arcángeles. Y abajo hay un montón de ángeles, un montón con sus alas extendidas. Y dice el señor productor, ¿qué una más? ¿Cómo de que no? Fíjate, esta es otra foto de Vivi. Ve como toda la parte de abajo, todas las nubes que se ven así como despintaditas, son arcángeles. Y están con sus alas extendidas. Entonces es una belleza de, por favor, no está uno, no estamos dos. Estamos siete arcángeles con ustedes. Y hay que confrontar los cambios porque son para bien. Muchas gracias por su confianza. Si usted tiene una foto donde ve lucecitas, sombras o algo, mándenosla. Y se la interpretamos con mucho gusto y le damos el mensaje que le quieren dar a sus seres queridos por esa foto o sus angelitos. Señor productor, aviéndenos. Tiempo de sanar. Bueno, ya estamos aquí. Ahí estamos, ahora sí. Vámonos a más mensajes. Señor productor, écheme la lista de los mensajitos. Ya estoy yo más que lista. Vamos con Mertel. Vamos a ver qué mensajitos nos dan para ti, mi corazón. A ver, mi Mertel, preciosa, ¿por qué has estado triste? Dicen los angelitos que hay una persona que está muy celosa y muy envidiosa y dicen que viene una solución milagrosa, pero hay que ser prudente, no hay que contar nada, ¿sale? También dicen los angelitos que vas a tener que elegir entre dos personas, dos cosas o dos situaciones y la decisión correcta está en el fondo de tu corazón. Dicen que recibes noticias muy buenas de fuera y te vas a poner súper contenta. Y una persona, pues va a estar egoísta y testaruda, pero no es contigo la cosa. Es una persona que va a estar muy frustrada. O sea, no la peles y no permitas que te afecte. Vámonos con Kimberly del Rosario Lima, que también es podcastera. Gracias, mi Kimberly, por escucharnos por podcast. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno, pues dicen que estás haciendo caso a los buenos consejos de tu sabiduría interior y estás tomando muy buenas decisiones. Viene un momento de evolución y crecimiento para ti. Vienen cosas nuevas, cambios, cambios, nuevos comienzos. Así que no hay que huirle ni preocuparse porque dice que te dejas arrastrar fácilmente por pensamientos negativos. A pesar de los contratiempos y las dificultades, todo se te va a dar más padre de lo que piensas y viene un triunfo para ti muy bonito. Vámonos con Regina Hades. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi regi preciosa. Vamos a ver. Dicen los angelitos que a través de sueños te van a estar mandando muchas visiones. Has estado soñando rarito. Escribe tus sueños, grábalos en notas de voz y vas a ir juntando poco a poco las piezas y conforme lo que vas a ir viviendo vas a ir entendiendo qué es lo que te quieren decir. No trates de interpretarlos, solo regístralos y conforme el día a día te vas a dar cuenta de qué se trataba. Dice que viene el remedio adecuado y eficaz para ti, aunque te has sentido sola y sin apoyo. Dicen los angelitos que no uses intermediarios, hazlo todo tú solita. Dice que vas a tomar una decisión muy buena que tiene que ver con algo del extranjero. Alguien que tiene apellido extranjero, algo que viene de lejos, tú vas o alguien viene. Por ahí vienen cosas muy positivas. Buenas noticias, terminas una etapa y comienzas otra mejor. Vámonos con... A ver, ya le dimos su mensaje de regalo, señor productor, muchísimas gracias. Vámonos con Bárbara Tosío. Ay, qué bueno que te tocó mi Bárbara preciosa. No se desconecten, no pierdan la fe porque ahorita les va a tocar. Sagrario, ¿cómo estás? Bienvenida. Aida Aguilera. Dice el señor productor que andan preguntando qué deben de hacer para poder tener un mensaje. Bueno, lo único que hay que hacer es taggear contactos de Facebook, compartir, para que entonces te puedas llevar un mensajito. ¿Sabes? Bueno, entonces estaba yo con la lista, señor productor, por favor, porque ya no la veo muchas veces. Así, vámonos con Bárbara Tosío. Vamos a ver qué nos dicen para ti, corazón. Uy, sales feliz como una lombriz. Dice que primero tuviste como crisis mental porque no habías recibido noticias y te sentías sola con falta de apoyo, pero vas a estar muy contenta. Dice los sagritos que no tengas miedo a algo que tiene que ver con un viaje porque vienen muy buenas noticias para ti. Vámonos con Vicky LF. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Vicky preciosa. Te llamas como mi mamá. Mi mamá también se llama Vicky. Le mando muchos besos a la vaga de mi madre que anda paseando en Pachanga. Me da mucho gusto que ande muy feliz. Así que le mando un beso y un abrazo a mi mamá. Y bueno, Vicky, dicen los sagritos que una mujer poderosa te abre los caminos y que no pienses negativo ni te andes preocupando en vano porque viene amor, expansión, crecimiento, multiplicación y abundancia material para ti. Dicen los sagritos que a pesar de que las cosas se han retrasado y no se han dado en el momento que tú querías, se van a dar mejor. Por favor, no hagas caso a comentarios negativos de nadie. Dice que todo lo que has vivido, pues sean pequeños retrasos, pero ya se te dan las cosas. Muy bien. Y va a merecer la pena el tiempo de espera. Vamos con Sarai Molina. Feliz cumpleaños, mi Sarai preciosa. Muchas bendiciones para este ciclo. Mi corazón, muchos apapachitos de luz. Vamos a ver qué nos dicen los sagritos para ti, mi Sarai. Dicen los ángeles que has andado muy apasionada con algo, dándole vueltas y vueltas al asunto. Eso te causa mucha crisis mental, no llegas a nada. Pero dicen que te van a ofrecer algo muy bueno, te van a dar una muy buena noticia. Sales heroicamente de una situación difícil sin chipotes ni raspones. Así que a darle carpetazo a eso que no se te logró en el pasado porque ahora se te va a lograr. Y pues aunque haya retrasos, son cosas pequeñitas, pero a fin de cuentas se da todo en el momento justo, ni antes ni después. ¿Sale? Vámonos con Cristóbal Linares. Vamos a ver qué nos dicen por ahí. No se desesperen porque todavía faltan varios en la lista. Y ahorita les va a tocar. En la lista por ahí está Ana Mar Mauricio, está Michelle Magos, está Deb Vigy, bueno, VG. Y hay varios, así que no se desconecten. Vamos con Cristóbal. Perdón. Cristóbal, dice los sacrificios que a pesar de los contratiempos y las dificultades, las cosas te van a dar padrísimo. Te sale brillo, éxito, fuerza, tenacidad, cosas bonitas por venir en pareja. Una mujer sale ahí con mucho amor hacia ti, con cosas muy bonitas para ti. Dicen que vienen cosas muy buenas con lo que tiene que ver con el extranjero, otras de otro país. Que alguien venga o tú vas. Y te dan una buena noticia con la que tomas una decisión salvadora a través de algo escrito importante. Así que nada de achicopalarse, por favor, positivo y contento. Luego vámonos con Sarai Rivera Rodríguez. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Sarai preciosa. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos. Saludos a todos. Están escribiendo mucho. Por ahí los veo, nada más veo que pum pum suben los mensajitos. Bueno, mi Sarai preciosa. Dicen los ángeles que una persona va a estar muy manipuladora, muy depresiva, muy negativa, no permitas que te contagie. Porque al contrario, tú me sales feliz, me sales llena de amor, empezando algo con estabilidad, armonía, paz. Dicen los ángeles que no pierdas la fe, que no te confundas, que los pequeños problemitas que están ahorita no trascienden. Dicen que sí, algo se detiene abruptamente para generar cambios positivos para bien. Vámonos con Cintia Cuellar Saldaña, podcasterísima por excelencia. Gracias, mi Cintia preciosa, por escucharnos por podcast. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti. Dicen los ángeles que todos tus sueños y tus deseos se hacen realidad, se cumplen. Dicen que hay un hombre que se va a encargar de que todo te salga bien. Te van a ofrecer ayudas interesadas, acéptala. No tengas miedo con las cosas nuevas que llegan a tu vida porque viene abundancia material. Y hay una mujer que te va a demostrar lealtad e incondicionalidad absoluta. Así que aprovecha este apoyo y esta ayuda a mi corazón. Dicen que ahorita te has dejado arrastrar por pensamientos muy negativos, preocupación, angustia, estrés. Entonces, has estado muy apasionada y te has sentido sola y desprotegida. Pero hay una persona que está abogando por ti y mediando una situación para ayudarte. Así que no te sientas sola porque te van a dar una buena noticia y vas a actuar con sabiduría. Así que ánimo mi malverde, mi maciel preciosa, porfa. Recuerden que aquí en el programa, si quieren un mensajito, no necesito ni su signo zodiacal ni su fecha de nacimiento. Es más, entre menos sepa de ustedes, mejor, ¿sale? Entonces, no se preocupen ni se agobien por andarme mandando su signo ni nada. ¿Sabes? Y, bueno, les quiero recordar que si usted tiene broncas para conseguir a la pareja perfecta, si de repente estás súper estresado y triste porque no estás en el trabajo que te gustaría, o llevas mucho tiempo sin conseguir chamba, o el dinero te llega pero no te rinde, o has andado medio malito de salud, o eres muy ansioso, depresivo o depresiva, quieres crecer más espiritualmente, quieres conectarte más con los angelitos, quieres tener un bebé. Bueno, para todas esas cosas, les tenemos pulseras programadas y de protección. Ay, no traigo la mía puesta. Pero, bueno, estas pulseras están hechas de muchas piedritas, de muchos cristales. Tienen ametista, cuarzo, ojo de tigre, un chorro, ahorita no me vienen a la mente todos los nombres, pero son muchos tipos de piedras. Y tienen las propiedades, las piedras, pero además están programadas con cuatro intenciones, cada pulsera. Entonces, tú te metes a la página de Facebook de Moni Angelitos, ves las fotos de las pulseras, tienen un número, y ahí vienen sus programas. Entonces, tú puedes escribir al messenger de Moni Angelitos, y decir, yo quiero esta pulsera, la pulsera, bueno, están por equipos, ¿no? Entonces, están las pulseras número cuatro, y hay cinco tipos, ¿no? Entonces, yo, de estas cinco pulseras, usted lo puede mostrar, ahí está el señor productor, esa es la pulsera del señor productor, es una belleza, yo no la puedo tocar, ¿no? Pero, entonces, estas pulseras van del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo es el recibir. Entonces, para que podamos recibir todas esas cosas buenas para las que está programada la pulsera, entonces, te metes al Facebook, ves, bueno, del grupo cuatro, yo quiero la que tiene rosa con verde, y el dije de Tortuguita, y este, el dije de la bolsita de dinero, o el dije de angelitos, o la plumita de ángel, lo que tú quieras, y ya se reserva, para que ya se quite la página, y ya, a través del messenger de monangelitos, te damos los datos del pago, del envío, nos das la dirección, y te la mandamos hasta tu casa. Entonces, es muy padre, porque esta pulsera atrae, es un imán, atrae todo lo que queremos a nuestra vida, y ya depende de nosotros aceptarlo, ¿verdad? y, este, tomarlo y agradecerlo. Entonces, no se lo pierda, también tenemos bendiciones para el hogar, estas bendiciones, se cuelgan en la puerta de la casa, en la entrada, viendo hacia adentro, y nos ayudan, a proteger, a todos los integrantes de la familia. Entonces, traen piedritas, de todos tipos de piedritas, pues, para la salud, para el trabajo, para el amor, para la abundancia, para la tranquilidad, la paz, la espiritualidad, para todo, traen esas protecciones, y ayuda hasta a las mascotas. Así que, no se los pierdan, y también hay aretitos de programación, estos aretitos que traigo, son para el amor, ahí están, entonces, es un angelito, con una piedrita roja, muy bonita, y, entonces, hay para bajar de peso, los aretas, nada más tienen un programa, entonces, está padre, para bajar de peso, son muy, muy buenos, entonces, hay para el amor, para el trabajo, para varias cosas, métase, échese un clavadito, en la página de Moni Anquilitos, y ahí los va a ver. Bueno, vamos a seguir con los mensajes, vamos con Brenda Ancibi, ¿cómo estás, mi Brenda preciosa? Dice a los anquilitos, que has traído una indecisión, de aquellas, y te has dejado, has tenido pensamientos negativos, preocupación, angustia, dice que rechazas, algo o alguien, que no te convenía, porque, en lugar de ayudarte, o mediar, en una situación, para ayudarte, te estaba trazando más cosas, es una persona, chantajista, y mentirosilla, y dice que viene una unión, en paz y en armonía, con un hombre poderoso, para bien, y a partir de ahí, otra cosa mariposa, ¿sale? Vamos con, Cecilia, y Liana Sandoval González, vamos a ver, qué nos dicen para ti, mi Ceci preciosa, vamos a ver, chan, 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 dicen los anjelitos, que las punzadas, en la cabeza, es para recordarte algo, que de repente, los anjelitos, te hacen así, y sientes como una punzadita, no te preocupes, no tienes nada malo, en la cabeza, solo los anjelitos, te están haciendo como, es como una alarma, que te dice, oye, no se te olvide esto, no se te olvide esto, ¿sale? Para que pongas atención, y el señor productor, me enseña, un comentario de alguien, dice, ¿qué pasa si alguien, por accidente, te toca la pulsera? Bueno, hay que ver quién la toca, si la toca una persona, muy desconocida, ¿no? O la rosa, o sea, te dice, oye, y te hace así, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero, si la dejas en la mesa, y alguien la agarra, ahí sí, y si es, pues, que tu papá, o tu mamá, o tu esposo, o tu pareja, bueno, puede ser que no afecte tanto, de preferencia, hay que evitar que nadie las toca, ¿por qué? Porque los cristales, se programan al tacto, entonces, solo la debe tocar la persona, que la va a usar, para que se programe, los cristales hacia ti, bueno, Ceci, los ángeles dicen, que algo se te interrumpió, algo no se te dio, pero vienen buenas noticias, de fuera, otra ciudad, otro país, que te motiva, te pone súper contenta, y a pesar de los retrasos, las dificultades, las consetean muy bien, amor del bueno, mira, aquí te sale la carta del amor, entonces, dicen los sagritos, que aproveches este amor maravilloso, dicen que hay una mujer, que te muestra lealtad, y viene un triunfo material, te sale súper bien Ceci, así que a vibrar súper positivo, y agradecer mucho, Anayeli Iñiguez, es su cumpleaños, feliz cumpleaños Anayeli, preciosa, que la pase increíble, acuérdense que hay que festejar, todo el mes, o sea, fiesta de pueblo, por favor, entre más festejen, entre más celebren, entre más agradezcan, mejor les va, en ese ciclo, así que regálense muchas cosas, celebren mucho, agradezcan, diviértanse, como enanas, empiecen el ciclo felices, para que así sea todo su ciclo, dice que una mujer, te ofrece toda su incondicionalidad, porque vas a tomar una decisión, arriesgada, que va a valer la pena, va a haber chismes, habladurías, no les peles, una persona puede actuar, de muy mala fe, a propósito, y eso te puede poner triste, pero con todo y todo, después de un proceso de evaluación, y comparación, entre varias personas, cosas, o situaciones, te dan una decisión, muy favorable, así que vas a estar, muy contenta, Roichel Martínez, vamos a ver, que nos dicen para ti, mi Roichel preciosa, bueno, los angelitos dicen, que viene algo de lejos, otra ciudad, otro país, una noticia muy buena, que te aclara la mente, y te pone súper contenta, con esta noticia, terminas una etapa, comienzas otra mejor, triunfa, sobre los obstáculos, y los sentimientos negativos, hay una separación, de un hombre importante, para bien, una mujer poderosa, te abre los caminos, y pues te das cuenta, que alguien no era honesto, o no es de confianza, ¿sale? Vámonos con Azucena L.O.J., vamos a ver, que nos dicen para ti, mi Azucena preciosa, bueno, dicen los agritos, que una persona, pues anda como muy soberbia, no le hagas caso, para ti viene un triunfo material, algo se te logra, algo se te da, viene éxito, dicen que, no te dejes arrastrar, por pensamientos negativos, por culpa de esa persona soberbia, sé que sí ha habido retrasos, dificultades, porque una persona, se ha metido mucho, en lo que no le importa, pero solo son pequeños retrasos, es una persona, muy controladora, y a fuerza, quiere toda su voluntad, pero sobre eso, tú tienes el triunfo, entonces no permitas, que te afecte, no le des fuerza, vámonos con, Ramsés M.J., vamos a ver, qué nos dicen, a ver Ramsés, dice los saceritos, otra vez, si una persona está como muy egoísta, muy soberbia, muy caprichosa, no le hagas caso, no sufras por juicios equivocados, no estés triste, no te achicopales más de la cuenta, porque viene una solución milagrosa, que va a estar padrísimo para ti, nada más, no cuentes nada, súper, súper prudente, por favor. Y bueno, muchas gracias a los 319, que están conectados, gracias, gracias, no se me desconecten, todavía tengo muchos mensajes, costal de papas, estás aquí conectado, bendiciones, un abrazo también para su gatito, Ale y George, muchos besos, y a papachos los queremos mucho, bueno, discúlpenme, si no les puedo dar mensaje a todos, de verdad, somos 324, imagínense si les puedo dar en una hora mensaje a los 324, pero trato de que sean los más que se puede, de verdad, acuérdense que yo no cobro por esto, lo hago en agradecimiento a Dios y a los ángeles, por el trabajo tan hermoso que tengo, así que doy este espacio, esta hora, aunque ya trabajé todo el día, doy este espacio para todos ustedes con todo el amor del mundo, entonces no se me enojen, no se me desesperen, esto es con todo el amor del mundo, y si no les toca hoy, ya les tocará otro lunes, pero de que les toca, les toca algún día, solo hay que tener fe y estar bien positivos, bueno, vámonos con Jimena Rodríguez Fonseca, vamos a ver qué nos dicen para ti, Jimé, dicen que hay una separación que causa cambios, pero para bien, dicen que sacrificas algo chiquito para evitar estorgos emboscadas, con una persona que está como muy abusiva, no estés triste, preciosa, porque viene un triunfo para ti, y viene fuerza, brillo, éxito, tenacidad, y cosas bonitas por venir en pareja, sí ha habido injusticias, pero que no te quiten el sueño, ¿sabes? Son pequeños retrasos nada más, bueno, vámonos ahora con Ana Mauricio, vamos a ver qué nos dicen para ti, Ana, en tu cumpleaños, feliz cumpleaños, Ana hermosa, bueno, dicen los angelitos que ha habido una mujer que ha estado muy mala onda contigo, pero le va a caer el 20, tenle paciencia porque le va a pasar algo duro, y le va a caer el 20, y pues vas a ver que contigo es la única persona en la que puede confiar, y puede ser que hasta te pida perdón, a pesar de que es una persona muy orgullosa, dicen que hay un hombre que está muy triste por envidias y celos, y eso a ti también te pone triste, dice que algo se termina, se acaba, se muere ya con respecto a eso, y llega una muy buena noticia en el momento justo que te sana emocionalmente, esta noticia te aclara las cosas, te da paz y tranquilidad y alegría, vámonos ahora con María Magdalena Quintero Rojas, vamos a ver qué nos dicen para ti mi María preciosa, a ver, vamos a ver qué nos dicen, ay, ay, perdón, me dio como son, a ver María linda, dicen los angelitos que has estado un poquito desarmonizada, pero realmente viene para ti amor, expansión, crecimiento, multiplicación, fecundidad y abundancia material, el paraíso está a tus pies, lo que pidas se te concederá, todo lo mejor del mundo viene para ti, amor, salud, felicidad, dice que te levantas con fuerza y voluntad y todo cambia, que no permitas tener crisis mental por cosas que no son, si hay una persona que está como de malas, como rencorosa, bueno, ese es su proceso, no dejes que te afecte, ¿sabes? Vámonos con Montserrat Cepeda, vamos a ver qué nos dicen para ti Montser linda, vamos a ver qué nos dicen, Ana Carvajal estás aquí, corazón, qué gusto saludarte, qué gusto, qué gusto, bueno, vamos a ver, Montser preciosa, vamos a ver qué nos dicen, bueno, pues dicen los angelitos, te sale el sol, dice que todos los regalos de la vida para ti, éxito, triunfo, lo mejor del mundo, dicen que ya no estés apasionada, que ya no le estés dando vueltas a las cosas, que los problemas que ahorita te preocupan, se solucionan, no son tan graves, te van a proponer algo muy tentador, difícil de rechazar, que te conviene mucho, viene muchísimo dinero para ti, pero que no te agobies, y no recibes las noticias tan rápido, que no te desesperes, no estés aprensiva ni ansiosa, ¿sale? Vámonos con Estefanía Montesillo, feliz cumpleaños Estefanía preciosa, muchas felicidades corazón, vamos a ver qué nos dicen para ti, chan, 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 muy bien, pues dicen que vas a tener el valor, el ímpeto, el coraje, correr riesgos, nada, necesitas equilibrarte emocionalmente, para que tomes buena decisión, estás muy indecisa, porque una persona te manipula mucho, pero te viene un triunfo con una persona, que se rige por el buen corazón, es una persona exitosa y poderosa, dice que actúas con sabiduría, y todo te sale muy bien, vámonos con Aida Aguilera, vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Aida preciosa, dicen los agritos que vienen cosas muy bonitas de amor para ti, es un momento donde se sanaron muchas cosas del pasado, con respecto a la pareja, y este mes lo vas a sentir de forma muy positiva, dicen el paraíso a tus pies, lo mejor del mundo viene en camino para ti, dicen que aguas con una persona, pues que está como de malas, dicen que una persona va a actuar con buena justicia, buena valor, bueno, perdón, buena justicia, buenos valores y buenos principios a favor de ti, pues una persona, abogado, juez o político, dicen que no andes angustiada, por culpa de una persona controladora y manipuladora, ¿estás? Y bueno, por acá anda Teddy, hola Teddy, saluda bonita, la hombre ya se metió ahí abajo, bueno, vámonos ahora con María Alejandra Botero Naranjo, vamos a ver qué nos dicen para ti, mi María preciosa, bueno, los ángeles dicen que tienes una voz hermosa, y que tu misión está mucho ahorita en desarrollo, y todo va a ser a través de tu chacra garganta, a través de tu voz, entonces que no pierdas de vista eso, y Arcángel Gabriel está de cajón contigo, guiando tu expresión con verdad y sabiduría, dice que se termina una mentira, una calumnia, un acto de corrupción, ya viene una separación con un juicio equilibrado para bien, es decir, en buenos términos, con una persona que no es honesta, dice que te das cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz, y bueno, pues esa persona se va a poner de malas, pero lo que esa persona quería lograr no lo logra, así que no te preocupes, ¿sale? Vámonos con Margarita Gatica, vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Margarita preciosa, vamos a ver qué nos dicen, ya nos queda poquito tiempo, vamos a ver, todavía nos falta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas de mensaje, así que no se vaya porque puede ser usted, Margarita, vamos a ver qué nos dicen, dice que viene un nuevo trabajo, aumento de los ingresos o las dos cosas, vas a tener el valor, el ímpeto y el coraje de correr riesgos, renuncias a algo y empiezas algo nuevo, con muy buenos acuerdos, a una persona se va a morir de celos, ni modo, pero te vas a dar cuenta que algo ya no era el remedio, y triunfa sobre los obstáculos y los pensamientos negativos, así que padrísimo, vámonos con Michelle Magos, vamos a ver qué nos dicen para ti, Michelle hermosa, vamos a ver, chan, 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 bueno, dicen que has estado muy apasionada, dándole vueltas y vueltas al asunto, y eso te quita el sueño, te estresa mucho, dice que no hagas caso a chismes, habladurías, secretos que se descubren, porque empiezas algo, una nueva relación, no sé si de trabajo, si de pareja o de qué, pero todo va a estar en perfecto balance, armonía y estabilidad, dice los angelitos que vienen soluciones milagrosas, y regalos de Dios para ti, aguas con una persona manipuladora o controladora o egoísta, vienen cosas muy bonitas para ti a través de un viaje, así que no permitas que esa persona lo sabotee, abusada, bueno, acuérdense que hacemos esta transmisión en vivo un lunes sí y un lunes no, entonces el que sigue no hay, pero el que sigue del que sigue, ese sí va a ser, pero prepárense, no va a ser por aquí por Facebook, va a ser por YouTube Live, entonces, si usted todavía no me sigue en el canal de YouTube, agrégueme ahorita, búsqueme como Moni Angelitos, le pica la campanita para que usted reciba la alerta, cuando ya empecemos el en vivo, y te conectes de volada, y por ahí también voy a estar dando mensajes, todo igualito, pero va a ser ahora por YouTube, ¿sale? Así que abusados, vámonos con Ángela Cervantes, Ángela preciosa, hiciste un corajote que hasta el estómago me dolió a mí, por una traicióncilla de una persona, o más bien una persona a propósito que te causó retrasos, pero con todo y todo, tú tienes el triunfo corazón, así que no hagas corajes, vienen regalos de Dios para ti, cosas muy bonitas para ti, y pues si a esta persona le va a dar coraje, y tú vas a estar triste, ni modo, la verdad es que esta persona, acuérdate que perro que ladra no muerde, hay una mujer poderosa que te abre todos los caminos, y te va a ir excelentemente bien, vámonos con Jimena Cepeda, vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Jime preciosa, nos quedan después de Jime tres personas más, así que no se desconecte, porque puede ser usted, dicen los agritos que tienen soluciones milagrosas, pero sé prudente, te ofrecen algo muy tentador, difícil de rechazar, que te conviene aceptar, hagas con una persona controladora, no dejes que sabotee tus sueños, tus deseos, porque se cumplen ya tus deseos, dicen que te va a intentar sabotear, retrasar, ponerte triste, no le des gusto, porfa, porque de verdad viene bien bonito para ti, vámonos con Deb BG, vamos a ver qué nos dicen para ti, Deb, vamos a ver preciosa, después de Deb, siguen dos más, y luego voy a escoger al azar a alguien de aquí, ¿sabes? a ver cuántos nos da tiempo de que escoja yo al azar, bueno, Deb, dicen los agritos que todos se te dan orden y armonía, que vas a estar contenta y satisfecha, vienen cosas nuevas para ti, nuevos comienzos, así que nada de tenerle miedo a lo nuevo, rechazas algo que no te convenía, una persona que actúa de mala fe a propósito, y dicen los agritos, ¿qué idea tienes de lo excepcionalmente bueno que viene en camino para ti? Los problemas y dificultades se acaban, se terminan, vámonos con Maru Sierra, después de Maru Sierra sigue otra persona más, y luego me voy a echar así al azar, pues dos que tres, ¿sale? Así que no se preocupen, bueno, vámonos con Maru Sierra, dicen los agritos que viene mucha abundancia para ti, muchísimo dinero, y mejoras situaciones, que ya no te preocupes ni te muerdas las uñas, dicen que viene una entrada muy fuerte de dinero, que no dudes, dice que hay un hombre que está decepcionado, triste, desencantado, pero ya viene una buena noticia que sana emocionalmente en el momento justo. Última de la lista y luego nos vamos al azar, así que no se desconecten, por favor, vámonos con Maru Biggie, preciosa, hermosa, vamos a ver qué nos dicen para ti. Tran, 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 ya me doy el nervio. Maru, dicen los ángeles que pues sí se te han retrasado algunas cosas por una persona que tiene rencor, pero mira, te sale el sol, el ángel del sol, mi corazón, regalos de la vida para ti, triunfo, éxito, abundancia, deseos que se cumplen, sales heroicamente a una situación difícil sin chipotes ni raspones, no estés triste, porque vienen soluciones milagrosas y regalitos de Dios para ti. Sale mi corazón. Bueno, pues ahora sí, vámonos al azar, tran, tran, tran. Bueno, está Adriana Arroyave, vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Adri preciosa, vamos a ver qué mensajito nos dan. Ay, Adri, qué nervios. Bueno, dicen los ángeles que necesitas alimentarte mejor, te has mal pasado bastante o no has comido bien, y eso afecta, te desarmoniza y sobre todo tus chakras se desequilibran. Entonces dicen los ángeles que es una persona de muy mal humor y tú sacrificas algo chiquito para ya evitar broncas con esta persona que tiene un genio horrible porque puede haber confrontaciones, discusiones, luchas por el poder, vienen cosas muy bonitas para ti con algo que tiene que ver con el extranjero, otra ciudad, otro país, una persona que viene de lejos o tú vas. Dice que, pues sí, has vivido un poco de injusticias, pero una mujer poderosa aboga por ti y te abren los caminos. Sale. Otro, unos con otro, random. Talía González. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Talía preciosa. Vamos a ver qué nos dicen. Chan, 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 chan. A ver, mi Talía preciosa. Bueno, te va a tocar estar rodeada de hombres y lidiar con sus energías, pero aunque parezca caótico va a ser muy bueno para ti y vas a lograr equilibrio. Dice que viene una buena noticia en el momento justo que te sale emocionalmente. Una persona está mediando y echándote porras para ayudarte. No sufras por juicios adelantados. Vienen muy buenas noticias que te aclaran las cosas que vienen de fuera a otra ciudad y vas a estar toda motivada, toda contenta y te vas a aventar al ruedo y te va a ir muy, muy bien. Sale. Y vámonos con otra al azar y le toca a Ana Carvajal. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Ana preciosa. Bueno, Ana linda, equilibraste ya tus emociones, estás bien centrada, estás súper equilibrada y gracias a eso viene una solución milagrosa. Y nada más que seas prudente, no le cuentes a nadie. Hay una persona que te puede provocar un poco de adversidad mental, te puede hacer pensar que tus deseos no se van a cumplir, pero sí se van a hacer realidad. Todos. Te sale un viaje increíble, larguísimo y te vas a quedar un buen tiempo. Y viene equilibrio y reconciliación. Vienen sorpresas de amor muy bonitas en un viaje. Dice que te dan una buena noticia con la que terminas una etapa, comienzas otra mejor. Puede haber cambio de contrato o renovación de contrato o un nuevo contrato. sale y rechazas a alguien que pues no se está acercando con buenas intenciones. Sale preciosa. ¿Qué tiempo tenemos señor productor? ¿Todavía me alcanza uno? Dice que uno y ya. Sí, uno y ya. Le dice manita de puerco. Vamos a ver. Y bueno, aquí está Alejandra Rus. Vamos a ver qué nos dicen para ti preciosa. Híjoles. Híjoles, híjoles, qué nervios. Bueno, vamos a ver a Lee. A Lee linda. Uy, mira, viene el nacimiento, una nueva vida para ti. El nacimiento de cosas nuevas. Emprendes cosas nuevas, padrísimas. Todo esto nuevo viene padrísimo. Y dice aquí que a un hombre blanco o güero le va a ir increíble también. Viene triunfo, éxito, renovación, cosas muy bonitas. Y dicen que vienen buenas noticias, que te van a poner súper contenta. Justicia bien hecha, cambios importantes para bien. Dice que viene triunfo, negocios brillantes, cosas buenísimas de trabajo, Ale. Y dice que tus seres queridos van a estar bien, que no te preocupes, y tus sueños van a salir a la luz. Te salió padrísimo. Y bueno, yo quisiera quedarme aquí con ustedes y darles tantos mensajes como quisiera. Perdón, mi Brenda Lord, que no te tocó mi corazón. Evelyn, no se me desanimen, ¿sale? Les va a tocar tarde o temprano, se los prometo, se los juro. Y bueno, vámonos a tiempo de bendecir, señor productor. Con broche de oro, este encuentro tan hermoso que tuvimos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, por ser parte de la familia Moné Angelitos, que es una familia que estoy formando con todo el amor del mundo para darnos muy buena vibra, para orar por nosotros. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, que quiera que hagamos una cadena de oración, que quiera pedir algo en específico, escríbanos por el messenger de Moné Angelitos y en la siguiente transmisión vamos a hacer oración conjunta para que la energía de todos y el corazón de todos esté a favor de eso y podamos ayudarnos entre todos, ¿les parece? Así que hacemos el mundo de la oración. Cerramos nuestros ojitos, relaje sus hombros, relaje sus piernas, enderece su espalda, respire profundo, inhale profundo y exhale sacando todo el estrés, todo, todo. Y ahora sí, siga respirando tranquilamente. Invoco a los ángeles, a los arcángeles, a los maestros de luz, a nuestros seres queridos que ya trascendieron, que siempre están con nosotros, nos cuidan, nos protegen, nos apapachan, nos llenan de amor. Los invoco a todos para que en este momento desciendan sobre todos ustedes, sobre sus hogares, sus seres queridos, un montón de bendiciones de todos estos seres de amor y de luz, que en este momento se sanen todas sus dolencias, todas sus preocupaciones, que todos sus problemas se resuelvan, que esta noche tengan una noche llena de paz, de armonía, de luz, que duerman muy bien, que tengan una semana llena de bendiciones y sorpresas, que sientan el amor y la presencia de Dios y los ángeles con ustedes, todos los instantes de esta semana. Gracias, gracias a todos por conectarse, los quiero muchísimo, el señor productor Teddy y yo, hacemos esto con mucho amor para todos ustedes, así que no se pierda la siguiente transmisión, de este lunes al otro, por YouTube, se los vamos a estar recomendando, síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en YouTube, siempre les tenemos muchos regalos y muchos mensajes, con mucho amor. Y gracias a todos los que nos han escrito por WhatsApp, perdón si me he tardado mucho en contestarles, poco a poquito voy contestando, fueron más de 400 WhatsApps, y ahorita ya llevo 190, ahí la llevo, así que nos espere con mucho amor, les contesto y me doy el tiempo con cada uno. Bendiciones, y nos vemos a la próxima. Gracias señor productor. Moni Angelitos